Espérate, yo le puedo dar Un poquito mas atrás Si, te diste cuenta Echa madre, esta muy lejos Hay un tipo cayendo por la caída Y por donde estaban bajando la vaina antes del ascensor Por la carga eléctrica Por el, ajá, este La estaban bajando por ahí por el ascensor Pero la metimos por el ascensor de la carga en la mañana Si, ese man, después de ese man quedó ahí, acá apunté Ajá Ya lo vi, ya lo vi Se la metí, muerto Grabalo Voy a grabarlo Y ya lo vi En la avenida Y ya lo vi